Todas las mañanas estás ahí acostado, ¿por qué no te levantas un poco más temprano? Ya me tienes arca, siempre es lo mismo, me hubiera casado con mi mejor amigo De que tanto te quejas, yo no sé qué onda, si todo el tiempo andas bien por ti Dime qué más quieres, si yo te doy todo, de lujos te he llenado y parece que te estorbo Perdóname mi amor, no quise decir eso, tú sabes que te amo pero a veces me estreso No sé qué te pasa, de todo te enojas, si tú eres mi mami, la chica más hermosa ¿En serio? Aún así, baby te amo y no quiero perderte A ti nunca mami Aún así, baby te amo y no quiero perderte Nunca, nunca baby Y lo único que quiero decirte mi amor, es que te amo Tritón Todas las mañanas estás ahí acostado, ¿por qué no te levantas un poco más temprano? Ya me tienes harta, siempre es lo mismo, me hubiera casado con mi mejor amigo De que tanto te quejas, yo no sé qué onda, si todo el tiempo andas bien por ti Dime qué más quieres, si yo te doy todo, de lujos te he llenado y parece que te estorbo Perdóname mi amor, no quise decir eso, tú sabes que te amo pero a veces me estreso No sé qué te pasa, de todo te enojas, si tú eres mi mami, la chica más hermosa Aún así, baby te amo y no quiero perderte A ti nunca mami Aún así, baby te amo y no quiero perderte I love you Y esto es, la reggae cumbia con Grupo Tritón Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos cumbiando el Mundo